Para este miércoles hay previsto el lanzamiento de la 33ª versión del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena en acto a cumplirse en el Salón Castilla del Club Infantas a partir de las 6 y 30 de la tarde. Así lo da a conocer el presidente de la Fundación, Gregorio Ortiz Cepalza. Vamos a hacer un conversatorio con las personas que en su comienzo estuvieron en la Fundación del Festival, que son las cuatro personas que son objeto de reconocimiento que acabé de mencionar. Ellos le van a contar a las personas de dónde nació esta idea, cómo surgió, qué procedimientos hicieron cada uno de ellos desde su rol, para que este evento se institucionalizara en la gobernación, se institucionalizara aquí en la alcaldía. En este acto habrá exaltación a anteriores presidentes de esta organización, a reconocidos folcloristas como Manuel Mayorga, el Pulpo del Vallenato y de Jairo Andrés de la Osa, actual rey profesional del Festival de Acordeones. Para el día miércoles 26 de septiembre a las 6 y media de la tarde, aquí en instalaciones del Club Infanta, vamos a hacer el lanzamiento de la versión número 33 de nuestro festival, una versión que va en homenaje al agilguero de América, Jorge Oñate, y cuatro reconocimientos que vamos a hacer aquí, uno a Jorge Padilla, otro a Gilberto Jiménez Taborda, uno a Los Pulpos y otro a Elgal Sarguero. Les invito a la gente de Barranca Bermeja a que nos acompañen en este acto, que repito, es a las 6 y 30 de la tarde del día 26 de septiembre en el Salón Castilla del Club Infanta. Allí vamos a estar en el espacio de máximo de dos horas y media, y vamos a compartir este tipo de experiencias y todo, y sobre todo que la gente se va a enterar de primera mano cuáles son las actividades que tiene el festival este año. El Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena tendrá lugar en Barranca Bermeja del 11 al 14 de octubre y será en homenaje al agilguero de América, Jorge Oñate.